Un sector que siempre es muy empujante, muy emprendedor, a mucho pulmón y que venimos trabajando muy coordinadamente desde que nos tocó asumir esta responsabilidad. Recuerdo algunas reuniones que tuvimos con varios apícolas, desde el apoyo del sector productivo de la producción, después cuando nos tocó pasar imprevisto, como lo que hemos tenido que atravesar, la sequía, por nombrar uno de ellos, y ahí estar generando herramientas o simplemente el acompañamiento mutuo de superar desafíos. También en lo que es la conquista y visita de mercados internacionales, y recordamos lo ambicioso y el impulso que se le dio a la intención de habilitar el mercado chino para generar una posibilidad más, y todas líneas de trabajo con lo que tiene el sector, que es esa solidaridad de que derrame en todos los apicultores, en cada una y todas las colmenas, en cada uno y todos los barriles que se van a cosechar a partir de la próxima semana. Así que esa es la invitación. Vamos a visitar el miércoles 6, en la zona de Sarandí Grande, por la ruta 57 hacia Flores, antes de llegar allí en la entrada a la escuela, mano izquierda, vamos a visitar a Fernando una vez más. Es buen anfitrión Fernando, así que vamos a estar muy bien recibidos. Y en ese sentido será un lindo motivo también de ponernos al día con el sector, de ponernos al día también con amigos, y de poder compartir nada más ni nada menos que la cosecha. Después de tanto trabajo, después de tanta siembra, después de tantas reinas, después de tantos núcleos, después de tanta etapa, ver cuando se cosecha y empieza la centrífuga a trabajar y empieza a escurrir la miel, creo que es una sensación simbólica que tiene que quedarnos nosotros para tomar impulso de lo que queda en cada una de nuestras actividades. Así que ahí estaremos con mucho gusto.